Ok, vamos a ver. Ya que está afuera, debería empezar con este. Ok, esto es un corazoncito pero en borrador, o es un sello. Hay un sello de corazón. Hay un sellito de no quiero. Yo no sé por qué me quedé cansando. No, creo que ahora llegó como a ese raíz de la espera, ¿no? Y como que la próxima se revisaba y le dije así, para que no pongan el sello de no quiero. Y en los ojos, como cansados. Ok, entonces ahora por acá. Creo que me capturó muy bien, sí. Yo soy muy obsesivo con tratar de que la gente quede parecida. Sí, con los detalles. Para leer la carta, ¿cómo es? Para leer la carta se me gusta. Bueno, Diego, usted más conoce mi forma de trabajar y yo digamos que también conozco su manera de crear. Lo divertido es que no habíamos trabajado de esta manera. Como recibiendo estas sesiones parecidas a clases y al mismo tiempo sabiendo más del otro. Siempre hubo una vigua reparlera de solemnidad en nuestras interacciones. Ahora trabajando juntos puedo notar un tanto de sensibilidad en su ser que no sabía, tenía. Tiene mucho sentido por lo que ha contado de su madre. La educación es algo que ha permeado demasiado de usted y estando en alter externa demasiado de eso. Claro, siempre siendo un revolucionista. Es que usted no ha visto a Diego con dos imperiales. O sea, se pone a hablar ahí de revolucion. Se pone su borrito de Che y todo. Dios mío, ya. Muy curiosamente algo muy parecido van en el disquep suyo. Un manual de ortografía. Ok, esto va como a un nivel más personal porque yo estaba en terapia de lenguaje en kinder. A mí me gustan mucho los también con el material de Má o estos manuelitos que sacan de escuela para todos, ¿verdad? A ver, ¿qué más hay? El gatito y todo. Ese también es una herencia. Iván Illich es un referente muy importante para mí en términos de educación. El papá de los hermanos. El papá de los hermanos, básicamente. Ese es un texto que se llama Tramas del Aprendizaje, que para mí es un texto como que yo intuitivamente, sin haber leído Illich, fui ahí sacando muchas cosas de arte, el pensamiento de alguien más. Y yo dije, creo que Diego definitivamente, si está trabajando como con algo de educación, pero también como una educación más revolucionaria, definitivamente Iván Illich es una figura que deberías de conocer. Muchas gracias. Y también, digamos, como el estilo de material, digamos, me llega mucho porque yo no puedo leer algo que no sea como así, digamos. Me cuesta mucho leer ficción, pero lo que es como teoría y así, no sé por qué me gusta mucho. Entonces, a ver. Ay, ¿qué es esto? Esto es un plasticina. Es algo que no sé qué es todavía. Yo estaba pensando como, igual, como objeto que me permitiera alguna cosa que me pareciera, como a mí bonita, de tu proceso de trabajo. No sé, no una cosa como encimismada, como una propia disciplina, sino que debería estar al servicio de otras cosas. Sí, ya sea político, bueno, sí. Algumbremente hay una discusión si es político, en qué sí y en qué no es. Digamos que todo ya va fácil. Es muy raro que lo que he estado haciendo lo limita a eso porque, al contrario, creo que más bien yo lo que he hecho es como repetir lo que conozco que hacía mi mamá. Entonces, me encuentro ahora haciendo un tallercito, algo, en realidad, institucionalizado, tal vez. Y eso es lo que me tiene ahorita como conflictuado porque, al mismo tiempo, lo estoy disfrutando muchísimo. Es decir, me gusta que sea así. Me gusta que sea como una escuela. Es como, ah, bueno. Y que me digan profe y todo. Es como, ay. Claro, pero mis hermanillos me escuchan dando clases y dicen, ay, qué bonito. Como que se le nota mucho esa parte de mami, ¿verdad? Como que tal vez sí podría dedicarse a eso y así. Ok, eso es de un proyecto que conocí en Madrid y me pareció que, primero, el diseño es hermoso, se llama. Ay, qué chido. Es de Intermedia en Madrid, que es un gran programa de matadero. Está pensado para educadores, pero también para niñas. Me observé inmediatamente ese tipo de material. Las cosas como educativas, son como genéricas y al mismo tiempo no. ¿Tipo? ¿Tipo de grabación? ¿Es de Intermedia? Ah, yo he visto todo derecho a la periodista. Ah, ¿es una tarea? Esa es, esa es la primera vez que yo escribí algo. Como cuatro años, cinco. Yo aprendí a escribir y a leer muy rápido y sola. Se llama Ram el ratón. Ram el ratón. Ram es un lindo ratoncito gris y le gusta el queso. Él vive solo, sus padres se mudaron. Ram vive en una cueva mediana y no le gusta ver gatos. Y también le gusta no tener hermanos. ¡Ay, hija menor! Un día Ram fue a su casa y vio a un gato. Y salió corriendo. Desde entonces nunca sale y siempre pasa en su cueva. Y nunca puede salir porque sabe que sus enemigos están afuera. También no le agrada a las personas. Y también los gatos y más los grandes. Un día vio a una ratoncita y la agradó y la cuidó mucho. Fin. El fin tiene un arco iris. Enseñanos. Como estas cosas del arte es muy dado. Este cuestionamiento continuo sobre todas las formas de lo que sea. Y bueno, yo empecé como en este cuestionamiento de la educación. Creo que a la hora de hacernos esos cuestionamientos, como estos espacios institucionales, más específicamente la escuela como centro de instrucción, hay cosas que nos hicieron sentir muy bien. ¿Cuántos estuvimos en la escuela? Creo que una de las razones del proyecto era como revivir esas experiencias felices, como que uno sí, es importante como mantener la sospecha, ya cuando uno está fuera de algo, pero también como reconocer como construcciones humanas pueden tener sus cosas valiosas. A veces uno puede dejarse llevar por las instrucciones de alguien más, y a veces uno puede darlas. Creo que lo complicado es procurar que todas las personas puedan estar rotando entre esos roles, que eso es lo que todavía no es posible concretar. Yo entiendo como asumir las contradicciones también. Pero sí, todos están increíbles. ¡Gracias! ¡Gracias!